Mucha alegría, mucha ilusión y sobre todo pues bueno que es un sueño que cualquier canterano pues querría vivir y nada pues son minutos que pasan muy rápido y cuando llegas a casa pues entonces pues piensas un poco más y da más importancia de la que le has dado en ese momento. Bueno recuerdas los nervios esos del primer día de ir hacia la cartuja luego puedes poder inaugurar lo que es la ciudad deportiva de Buñol también pues nervios porque eres un niño tienes ganas de jugar en césped que ahí ya era césped bueno yo creo que de los 14 años que llevo aquí pues todos los entrenadores me han ayudado me han apoyado hasta llegar al filial luego al primer equipo pero sobre todo pues pues José Gómez me dio la oportunidad de debutar en el filial además luego me dio continuidad y luego pues Luis García me hizo debutar en Copa, Juan Ignacio me hizo debutar en Liga y bueno pues ante todos esos tres que son los que me han hecho pues llegar hasta donde he llegado.